Durante la segunda semana de la gira de inversiones 2023, Más Guanajuato en Asia, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se reunió con autoridades de la prefactura de Hiroshima y visitó la planta Mazda, donde saludó al talento guanajuatense en capacitación. El gobernador se reunió con el presidente global de Mazda Motor Corporation, Kiyotaka Shobuda, quien agradeció al gobernador la hospitalidad de Guanajuato con la empresa, líder en la industria automotriz en el último año que ha invertido 60 millones de dólares en la planta de Salamanca. La comitiva guanajuatense visitó el Museo Mazda, donde se exponen piezas clásicas de la marca y pasajes de su historia corporativa. El gobernador se entrevistó con jóvenes guanajuatenses que trabajan en Mazda. Estamos viviendo en la planta de Hiroshima, aquí en Japón. Me encuentro con jóvenes guanajuatenses de varios municipios de nuestro estado, sobre todo en la zona de Salamanca, Irapuaco, Valle, Villagran, Juventino. Gente buena, gente trabajadora que está capacitándose aquí ya llevan un rato y todas las frutas son rato, aquí hemos estado varias veces, capacitándose en la planta de Mazda aquí en Hiroshima, Japón. Me ha sido una gran experiencia y me siento muy orgulloso de verlos, cómo están trabajando, cómo se están superando. Algo que hace 30 años era impensable, que jóvenes guanajuatenses trabajaran en empresas de clase mundial y que se vinieran a capacitar a países como Japón, la verdad es un motivo de orgullo. Estamos creciendo y ese es el verdadero sentido, de venir a estos viajes y llevar más empresas de calidad global a Guanajuato. Es una gran experiencia y les agradezco mucho. Más tarde, la comitiva mexicana fue recibida por el gobernador de Hiroshima, Hideiko Yusaki, y funcionarios de prefectura. En la reunión hubo varios acuerdos entre los gobiernos, entre los que destacan intercambios en materia deportiva, reducción de la huella de carbono, atención médica especializada, inversiones y atención de la población de cada estado que residen temporalmente en Hiroshima o en Guanajuato, respectivamente, informó Paranoti 13 Bajío, Jazmín Castro.